Villas Unidas, seguimos creciendo y sumando disciplinas, fútbol, hockey, básquet, voley, taekwondo, MMA, bochas, zumba, acrotela, tango, un lugar de encuentro para toda la familia. Juan Bautista Chiodi, 75, Villa Giardino, hacete socio, 491-656, sumate al tricolor. Villas Unidas, bienvenidos al club. Bienvenidos al habitual segmento deportivo de Next Televisión, fin de semana largo y mucha actividad en la Liga Departamental de Punilla. Doble jornada, una el día sábado, otra el día lunes, las fechas número 22 y 23 en las categorías de femenino, reserva y primera división. En esta última nos vamos a focalizar para lo que es el repaso de lo más interesante que ha sucedido en estas dos jornadas. Empezando por la del sábado, la fecha número 22, que tuvo actividad en el predio Las Murallas, donde el club atlético La Falda recibía la visita de Villas Unidas. Dos equipos que hoy por hoy están fuera de la zona de clasificación al torneo reducido y una batalla directa a la hora de meterse dentro de los 12 mejores del campeonato. El resultado terminó con victoria para el equipo tricolor de Villa Giardino, gol de Lucas Britos. Villas Unidas se impuso por 1 a 0 frente al Atlético La Falda. Estuvimos en zona de vestuarios y pudimos charlar con Bruno Juárez, que volvió a la actividad y lo ha hecho de muy buena manera en el equipo que dirige Beto Chinemi. Creo que fue un meritorio resultado. Por ahí en el primer tiempo mostramos un buen fútbol. Podríamos haber ampliado la diferencia, pero bueno, después al último la terminamos sufriendo, pero creo que los tres puntos fueron meritorios. Estaba esa diferencia en el marcador, más allá que La Falda prácticamente no le generó demasiadas chances, salvo esa pelota parada de Pedernera, ¿no? Sí, sí, creo que la única forma de ello que nos complicaba eran las pelotas paradas, pero bueno, la defendimos muy bien. Y como te digo, creo que fue un justo resultado. Podríamos haber ganado por uno o dos goles más, pero bueno, creo que es un puntapié inicial para lo que viene, estas últimas finales, para lograr la clasificación. Se te vio en una función casi que de pivoteo, tratando de aprovechar también el desplazamiento de los que juegan por afuera, de Brizuela, de Britos, en una función importante, por ahí no tan característica de lo que generalmente se te ve a vos, ¿no? Sí, sí, por ahí me pedí a jugar entre medio de los cinco, entre el cinco y el central, tirarle bochazo a Mati, a Javi, y la verdad que bueno, creo que en el primer tiempo se notó, salió muy bien el esquema que habíamos planteado, pero bueno, la verdad que nos vamos contentos, conformes. Era uno de los rivales directos ahí que estamos en la pelea para clasificar y bueno, creo que fuimos un justo ganador, ¿no? ¿Cómo te sentiste de lo físico? En esto que bueno, es una vuelta que da poquito, irá encontrando su mejor nivel, ¿no? Sí, 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 yo creo que la idea era jugar 45 minutos, me sentí bastante bien y después bueno, ya se empezó a sentir la falta de físico y todo eso, ¿no? La verdad que hay chicos de las faldas, jugar muy bien, correr mucho y... Pero bueno, tratamos de soportar ahí el equipo, pero bien, yo creo que con el rodaje de los partidos me voy a sentir mejor, entonces bueno, contento por volver a jugar, ¿no? Se ganó este duelo fuera de la zona de clasificación, pero está todo muy parejo, da la sensación de que ganando un par de partidos seguidos se meten adentro seguro. Sí, 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 la verdad que hay 6, 7 equipos ahí peleando los últimos puestos de clasificación. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a ser fuertes de local, empezar a ganar de local y empezar a jugar el fútbol que hoy creo que en el primer tiempo mostramos, que es jugar, tocar, ir por las bandas, tirar centro. La verdad que hoy lo hicimos muy bien y yo creo que es el camino, ¿no? Agradecemos la cámara de Maximiliano Bresal, la fotografía de Aldana Pucheta para la crónica de este partido que además tiene palabra del vestuario local, el club Atlético de La Falda que, bueno, ha caído como local y se aleja de la lucha por ingresar al torneo reducido. No obstante la derrota, una de las buenas figuras que tuvo el equipo de Mauro Ceballos fue sarquero Mario Buscaglia con él tuvimos la oportunidad de charlar. La verdad que nos costó mucho, pero yo creo que regalamos un tiempo, el segundo tiempo creo que el equipo mejoró, pero no encontramos la puntada final, digamos, como para igualar el partido. En ese pivoteo de Juárez, en ese movimiento de los jugadores que juegan por afuera, los ha complicado a la hora del retroceso, ¿no? Sí, claro, quedamos medio jugados en el fondo y el equipo contrario supo aprovechar eso, no tuvo muchas situaciones claras que digamos, yo creo que tuvieron la del gol dos, dos más y nada más que eso, pero fue más que todo mérito nuestro de que estuvimos más que todo buscándole empate y nos quedamos muy desarmados en el fondo. Fue un mejor segundo tiempo seguramente que el primero, ¿no? Donde como bien decís vos, por ahí regalaron sobre todo la tenencia de la pelota, en el segundo la tuvieron más, les costó quizá tener profundidad. Claro, como te digo, nos faltó la puntada final como para igualar el marcador. Bueno, no obstante eso, es un campeón tal cual todavía le quedan varias fechas y si bien uno mira la tabla y lo ve lejos a la falda, las chances todavía están intactas, ¿no? Sí, yo creo que este equipo tiene que clasificar por cómo viene jugando, la verdad que se nos han escapado puntos muy sonsos y lo estamos sufriendo ahora, estamos ahí en la lucha para poder ingresar, aunque deberíamos estar más arriba, calculo yo, pero el fútbol hay que ganar, no es merecimiento, así que vamos a tener que seguir. Vamos a hablar de pecados de juventud, quizá de un plantel joven que por ahí le cueste eso, ¿no? De hacerse fuerte, sobre todo tener regularidad en los 90 minutos. Claro, hay algunos chicos jugando en el equipo, pero no, no hay que echarle la culpa a ellos. Hay partidos que nos han salvado, como hay partidos que cometen los errores que puede tener cualquiera jugando adentro de la cancha, así que... Pero bueno, por ahí el marcador nos juega un poquito en contra con el tema de los pibes, faltó un poco de experiencia, pero bueno, hay que seguir, no queda otra. En la trámite destacamos como uno de los valores importantes, da la sensación de que te vas afirmando también en el arco, encontrando mayor confianza a la hora de salir, a la hora de cortar. Sí, la verdad que los chicos me brindan mucha confianza y eso es bueno para un arquero, así que agradecido con todo el grupo, espero seguir respondiendo y seguir, seguir, hay que sumar, hay que sumar, no queda otra. Un fin de semana que no iba a terminar bien para ninguno de estos dos equipos que iban a cosechar sendas derrotas en la jornada del día lunes, pero eso ya lo vamos a estar viendo en un ratito. Primero vamos a repasar las estadísticas de lo que ha sido la fecha número 22 en completo, lo que se ha podido disputar el día sábado. Lo más importante para destacar acá es que no se pudo presentar el puntero, el 25 de mayo de la cumbre, debió postergar su partido frente a Capilla del Monte, había cuenta, bueno, de un hecho trágico que ha involucrado a uno de los jugadores del equipo local. Además hay que destacar que los que venían como perseguidores del equipo patriota tampoco han logrado buenos resultados, esto es, el Esportivo Brasil que perdió como local 2 a 1 frente a Vialet Massé y el Esportivo Huerta Grande, el equipo de Agüero que también cayó como local 1 a 0 frente a San Esteban, quienes sí pudieron aprovechar este resultado de la derrota de los equipos que llegaban en segundo y tercer lugar y además la no presentación del 25 de mayo, fueron Martín Ferreira, el equipo de Malagueño, que logró una goleada 4 a 0 como visitante frente a Pitis de Carlos Paz y también el equipo de tiro federal que se metió en zona de los cuatro mejores ganándole 3 a 1 a San Lorenzo de Villa Carlos Paz. En el resto de los partidos, Rivadavia y River igualaron 1 a 1, San Nicolás le ganó 2 a 0 a Racing de Valle Hermoso, gran encuentro en la cancha de la Liga Cordobesa donde Leones de Saldán e Independiente de Cosquín igualaron 3 a 3 en un partido realmente más que interesante. Damos vuelta de página, dejamos entonces el desarrollo de la fecha 22 para ya situarnos en lo que pasó el día lunes. Fecha número 23, nos vamos a ir al estadio Norberto Bertasso donde se enfrentaban River y Esportivo Huerta Grande, un partido también muy importante este para tratar de meterse en la zona de clasificación directa a la segunda instancia del torneo reducido. Recordemos que Huerta está ahí en esa pelea, muy cerca de los cuatro primeros puestos y River también viene peleando para meterse dentro de esa zona de clasificación. Se veían las caras en un clásico allí en el Bertasso que iba a empezar mucho mejor para el equipo de Claudio Agüero. Esportivo Huerta Grande iba a lograr sacar dos goles de ventaja en el primer tiempo gracias a hacer dos penales. Ahí vemos el primero, una mano del hombre de River que le permite a Santiago Guzmán rematar de esta manera. Se iba a imponer la presencia del arquero Agüero en dos oportunidades pero en la segunda de ellas el rebote le iba a permitir nuevamente a Santiago Guzmán marcar la apertura del marcador. Resoluciones de parte del árbitro correctas a nuestro entender más allá de que esto trajo cierto enojo para la gente de River justamente porque fueron dos penales en contra del equipo que dirige González. Así se ponía entonces en ventaja el esportivo Huerta Grande se ponía uno a cero arriba lo vemos a Maiko Agüero que después iba a ser protagonista también de una jugada a favor de su equipo que iba a ser determinante en el resultado final. Acá entonces el primero de los tantos. Vamos a ver el segundo que también tiene que ver con una circunstancia de penal. En este caso una pelota que vuela al aire y cae en el área grande del equipo de River una salida apresurada a nuestro entender de Maiko Agüero que termina impactando sobre Santiago Guzmán acá lo vamos a ver nuevamente sale con la pierna levantada Maiko y golpea en la espalda al número 7 del esportivo Huerta Grande. El árbitro correctamente sanciona nuevamente un penal en favor de la visita y lo iba a rematar otra vez Santiago Guzmán. En este caso cambiando la forma de ejecutar buscando la zona alta pelota que se estrella primero en el travesaño y después termina picando adentro del arco del equipo de River. Dos goles de ventaja para un esportivo Huerta Grande que parecía empezaba a liquidar a su favor el pleito. Sin embargo iba a haber un segundo tiempo cargado de emociones con expulsado, con varias jugadas polémicas y con un resultado que se iba a modificar. Vamos a ver lo que fue justamente el descuento que tuvo el equipo del barrio San Jorge también en este caso a través de un penal. Una infracción en el área del esportivo Huerta Grande el árbitro que sanciona correctamente también acá el penal y quien se iba a encargar de ejecutar la pena máxima iba a ser su arquero Maiko Agüero, por eso decíamos, uno de los grandes protagonistas que tuvo la jornada del Norberto Bertazzo. Ahí lo vemos al número 22 frente a la pelota y realmente ejecutando con mucha calidad el penal marcando de derecha, cambiándole el palo a Beto Bocos y clavándola contra el ángulo derecho para marcar lo que iba a ser el 1-2 para el equipo del barrio San Jorge. Muy buena ejecución del juvenil arquero de River y de esta manera River que se ponía nuevamente en partido se ponía 1-2 y iba a tener la chance después de lograr la igualdad. Iba a ser muy importante este descuento marcado rápidamente por la gente de River para después llegar a esta definición. Centro del lado izquierdo, llega al área aparece Brian Ferreira extrañamente descuidado por la saga central del esportivo Huerta Grande un muy buen control de Pepo primero para bajar esa pelota y después para rematar de zurda ante la salida de Beto Bocos buscando también la zona alta lejos del alcance del buen arquero que tiene el esportivo Huerta Grande y marcando el empate. En un partido como decíamos que tuvo absolutamente de todo también hay que destacar una muy buena presencia de público en el estadio del barrio San Jorge para un 2-2 que en definitiva le termina siendo más favorable al esportivo Huerta Grande porque lo deja en zona de clasificación ante un River que por ahí ha sumado dos empates en esta doble jornada que lo dejan no tan cerca de los primeros cuatro del campeonato. Nosotros estuvimos en zona de vestuarios ahí estuvo mi compañero Maximiliano Bresan tuvo la oportunidad de dialogar con Maiko Agüero figura del partido que esto nos decía. Un partido durísimo primer tiempo bastante flojo segundo tiempo entramos con nuestra mentalidad y bueno lo logramos para atar y el último casi se lo ganan casi con el tiro de Juan Carlos ¿no? el tiro libre sí sí con el tiro libre de Juan al último casi se lo ganan veníamos ganando sobre la hora porque lo vamos a buscar lo vamos a buscar lo vamos a buscar y bueno hoy nos dio y un empate valioso ¿convertiste de penal? ¿qué te decía Carlito? porque hubo una situación particular cuando vos volvías te patearon al arco la pelota entró el gol no lo cobraron ¿qué es lo que te decía? no me grita me jodía lo que me lo había hecho de miente cancha lo que venía retrocediendo yo nada, nada pero es que todo el maracán bueno te tocó atajar el penal en el rebote bueno no pudiste en el rebote una vez más y no lo pudiste evitar el gol y después te tocó convertir una tarde especial sí sí por lo bueno una tarde linda vale suerte el rebote que no no llegó nadie los dos mismos ahí pero bueno sí por el gol contento y bueno ojalá que se suceda más seguido bueno el fin de semana un punto en Carlos Paz y un punto acá por ahí no era lo que esperaban ¿no? para poder estar arriba no, no era lo que esperábamos hoy sabíamos que iba a ser muy duro porque ellos son duros un equipo guerrido bueno vale suma igual vale ahí estaba entonces la palabra de Maiko Agüero vamos a repasar estadísticas de la liga departamental con lo que fue el resto de los partidos de la fecha 23 y también cómo ha quedado la tabla de posiciones muy importante esto vamos con el triunfo primero de 25 de mayo de la cumbre lo más trascendente es que el patriota se presentó como local y logró una goleada 4 a 0 frente al esportivo Rivadavia Yacir Bordón Daniel Tadeo en dos oportunidades y Santiago Tulián marcaron para un 25 de mayo que ya lo vamos a ver reflejado en la tabla sigue muy cómodo en la punta se pudo recuperar en el esportivo Brasil logró una victoria importante como local 5 a 2 frente al elenco de San Esteban y en el resto de los partidos Leones de Saldán derrotó a Atlético La Falda por dos tantos contra uno en el gigante del Norca Racing y Pitis igualaron 1 a 1 Vialet Masé y Tiro Federal empataron 1 a 1 contamos también la victoria del Deportivo San Nicolás 2 a 0 como visitante frente a Villas Unidas de Villa Yardino e Independiente de Cosquín le ganó 3 a 1 a San Lorenzo de Carlos Paz también cabe destacar que no se jugó el partido entre Capilla del Monte y Martín Ferreira por los hechos que hemos contado en lo que fue el desarrollo de la fecha número 22 tenemos también la plaquita con las posiciones ¿cómo ha quedado el campeonato? bueno hay varios asteriscos varios partidos pendientes uno de ellos involucra al puntero a 25 de mayo de la cumbre que debe un partido frente a Capilla del Monte pero no obstante ello le saca 4 de ventaja al Esportivo Brasil gran diferencia para el Patriota 47 puntos sobre 43 del equipo de la Vizcachera en el tercer lugar aparece Martín Ferreira los de Malagueño también con un partido adeudado 39 puntos con el total de partidos jugados Tiro Federal aparece cuarto en zona de clasificación directa a la segunda instancia del reducido con 38 puntos detrás de ellos se encolumnan el Esportivo Huerta Grande con un partido pendiente frente a Independiente tiene 37 puntos el Rojo de Cosquín con dos partidos adeudados 35 unidades 34 para River de la Falda también con un partido menos el equipo del Barrio Deportivo San Nicolás tiene 33 puntos Leones de Saldana aparece con 31 Vialet Mase con un partido menos 30 unidades y Atlético Capilla del Monte con dos partidos pendientes 24 puntos son los equipos que por ahora están clasificando en forma directa a lo que es la primera fase del torneo reducido fuera de competencia de momento Rivadavia y Villas Unidas con 24 La Falda que tiene 21 al igual que San Lorenzo Racing con 19 puntos y San Esteban con 18 Vamos a meternos en la actividad motor vamos a hablar un poquito del automovilismo y de lo que ha sido la participación del cumbrese Adrián Sánchez en el Rally de Catamarca forma parte de esto del calendario del Rally Nacional se lo conoce tradicionalmente como el Rally del Poncho tuvo una muy buena actuación en la primera jornada en la cual arrancó tercero iba en punta pero el día domingo lamentablemente una rotura en su motor lo dejó fuera de competencia no obstante ello ha sumado puntos por lo logrado en la primera de las jornadas y sigue como líder en la categoría RC5 Vida Telefónica nos contaba los detalles de lo que ha pasado allí en Catamarca Lamentablemente en esta oportunidad tenemos que hablar de un abandono que se nos surgió en el último tramo del Rally de Catamarca y bueno son fierros Adrián es muy cerquita muy cerca ya la carrera está definida habíamos encontrado un muy buen ritmo y ya veníamos ganando por más de 20 segundos que en una carrera tan cerrada haber logrado esa diferencia era tranquilizadora y obviamente muy satisfactoria por el ritmo pero pero bueno no estoy estoy un poco acostumbrado a terminar y que me vaya bien pero también sé de los riesgos que se toman al barrer ¿no? Adrián ¿qué le pasó al auto? contanos un poquito se quedó sin tracción fue la rotura de un parier tuvo un desprendimiento de una pieza que está compuesta por el cual está compuesto el parier y lo reparé porque no tengo repuesto y se volvió a romper yo en el tramo faltando tres tramos rompo me reparo porque llevo repuesto y se vuelve a romper lo mismo porque después descubrimos que había un desplazamiento en uno de los rulemanes o en una de las parrillas entonces ahí estuvo el problema se fue desgastando carrera tras carrera no nos dimos cuenta en la anterior y bueno en esta lamentablemente tuvimos una rotura Adrián teniendo en cuenta que de alguna manera habías usado tu comodín en cuanto a las fechas y lo que te ha pasado ahora ¿cómo quedás posicionado en materia de puntos? si bien venías con un margen interesante ¿no? Sí lamentablemente como dije ¿no? utilizamos el comodín medio obligado por una cuestión económica en Goz y sabíamos que podía pasar esto de quedarnos en alguna fecha así que nunca es bienvenido no ir a una carrera pero estábamos adelante como por 150 puntos y ahora estamos lo bueno estamos adelante por una diferencia de 38 nada más bien o sea que al reducirse el margen te pone ya con un poco más de presión para las próximas fechas ¿no? tal cual sí por un lado se pone interesante el campeonato porque ahora no hay lugar al error o tenemos que ser cautelosos con el tema de la toma de decisiones no puedo salir a dar todo por todo pero bueno por otro lado sí un poco frustrante no haber tenido tanta diferencia y no haber sabido administrarla Adrián ¿cuál es la próxima fecha? la próxima fecha es Neuquén en Capital que corre 30 31 y primero de septiembre bien y la máquina ya en óptimas condiciones obviamente sí ya vamos a hacer unas pruebas conjunto con Juanchi y vos Blasca que se va con Central y Provincial así que vamos a probar los dos autos a ver que esté todo bien y pulir detalles para la próxima fecha La última información que tenemos para compartir tiene que ver con la presentación del seleccionado femenino de Punilla en el marco de esta clasificación en la búsqueda de meterse en el torneo nacional Punilla perdió frente a Río Cuarto por un tanto contra cero en condición de visitante el único gol del partido lo marcó Florencia González lo más importante para destacar acá fue la actuación del equipo Daniel Merlos que ha logrado caer derrotado apenas por la mínima teniendo en cuenta experiencias anteriores realmente es un resultado positivo a pesar de la derrota teniendo en cuenta el potencial que tiene la liga femenina allí en Río Cuarto contra una liga incipiente todavía aquí en el Valle de Punilla que recién está dando sus primeros pasos más allá de la derrota hay posibilidad de revancha va a ser el 31 de agosto en condición de local aquí en Punilla las chicas dirigidas por Daniel Merlos van a estar recibiendo a Río Cuarto en la cancha seguramente independiente de Cogito todavía falta confirmar pero muy probablemente se juegue en el césped sintético de la cancha de independiente en caso de lograr la clasificación serán las representantes cordobesas en un cuadrangular del cual también van a formar parte Catamarca La Rioja y Santiago del Estero hablando de fútbol femenino también destacar que Tiro Federal logró la victoria en el campeonato del fútbol femenino la número 20 lo que va de este certamen un andar realmente notable para el equipo de las soñadoras que siguen adelante en la liga departamental le ganaron 2 a 1 a Bialet Masé y marchan con mucha comodidad en la cima de las posiciones con esta información cerramos el segmento deportivo el reencuentro será dentro de 7 días en esta misma pantalla la de Next Televisión ¡Gracias!